¿Qué tal amigos? Hoy te compartiré los 4 tips sencillos que cambiarán tu vida. Elimina mal olor del baño. Escupe la espuma en inódoro cada vez que te cepilles los dientes. La pasta dental es un buen desinfectante y desodorante. Puedes usar para la limpieza del baño también. Cuando escupes la espuma de pasta dental al inódoro, se estará eliminando la suciedad y mal olor poco a poco y hasta las bacterias malas. Cuando no puedes parar de hacer hipo, simplemente estira la lengua agarrando la punta. De esta manera puedes estimular el nervio en la lengua y transmitir la señal para parar de seguir el hipo. Limpia el espejo con shampoo. Cuando el espejo en tu baño está muy borroso y sucio por los aros, simplemente aplica el shampoo y frotarlo y lavarlo con agua. Y ya verás el espejo súper limpio, como nuevo. Destapa el desagüe. Prepara un puñado de sal y colocarlo en desagüe tapado y vierte agua caliente. Luego esperar 10 minutos y verás que los tubos ya están destapados. Bueno, gracias amigos por ver este video. Y por favor, suscríbanse al canal y pulsar el botón de me gusta y activar el botón de campanita. O sea, activar el botón de notificación de los nuevos videos. Bueno, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao.